¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿O fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar ay, tu llegada más? No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó pero de ti pero de ti y me enamoré me enamoré me enamoré Jaime Camilo ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro!